Una vez más, los trabajadores y empleadores dominicanos han demostrado una sana práctica del diálogo que funciona perfectamente cuando se actúa con los pies en la tierra y con la responsabilidad que la realidad demanda. Este es un tema, el salario mínimo, un tema vital importancia para la economía del país, para las familias, pero también para la sostenibilidad social de nuestra nación. Por eso, como presidente de todos los dominicanos y dominicanas, me satisface de sobremanera encabezar este acto que cuenta con la presencia de quienes representando a las dos partes más importantes de la generación de la riqueza nacional, la fuerza empresarial y la clase trabajadora, lograron un acuerdo que permite a los segundos, es decir, a los trabajadores, un incremento en sus ingresos que beneficiará la economía de miles de hogares y mejorará sus condiciones de vida. Este es un acuerdo histórico, como se ha dicho anteriormente, y marca un hito en la República Dominicana, logrando por primera vez en una coyuntura tan difícil como la actual, que logremos salarios promedios reales por encima del promedio de la inflación, como ya se ha dicho anteriormente. Desde la primera vez que me reuní con el sector de los sindicatos de trabajadores, les dije, mi objetivo de gobierno es que el salario real de los trabajadores pueda crecer. Y eso hoy empezamos a lograrlo. Los nuevos salarios, como ha destacado el Ministro de Trabajo, serán de 21 mil pesos, equivalente a un aumento del 19% en las grandes empresas, que tiene poco más del 50% de los empleados en la economía dominicana. De 19 mil 250 pesos para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59%. De 12 mil 900 pesos para empresas pequeñas, con un 20% de aumento, y 11 mil 900 pesos para las microempresas, lo que significa un 11% de aumento en ese nivel. Así, este acuerdo, que hoy presentamos a la sociedad dominicana, lleva un porcentaje promediado, ponderado, equivalente a un 24.2% de aumento. Este, señoras y señores, es el acuerdo que hace que la política tenga sentido, lo que transforma, mejora y atiende las necesidades de la gente, que mejora su día a día, que genera esperanza y futuro. Además, en este acuerdo se llevará también a cabo una reclasificación de empresas que nos permitirá tener una realidad diferente y más ajustada a las necesidades reales. Es hora de sentar las bases de un crecimiento sano y redistributivo para todos los sectores de la sociedad. Es hora de mejorar salarios para ser más competitivos, recaudar más, mejorar nuestra productividad, sumar valor añadido, generar mejores servicios y establecer una senda de crecimiento irreversible. Amigas y amigos, durante demasiado tiempo hemos vivido en este país un crecimiento empobrecedor, uno que solo distribuía sus beneficios entre los mismos y solo para parte del país. Es decir, y hablando claro, uno que aumentaba la desigualdad y mantenía en la precariedad a miles de trabajadores dominicanos. Pero nuestras responsabilidades del gobierno, y con el apoyo de todos los sectores, es cambiar eso. Y estamos cambiando esa dinámica. Y vamos a potenciar un reparto justo de la riqueza nacional. Y este es parte del camino. Tal como le he prometido desde que inicié mi mandato, nuestro gobierno seguirá privilegiando lo social y haciendo una gestión pegada a la calle y atendiendo las reivindicaciones de todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas. Pero también apoyando a todas las empresas que crean nuevos empleos. Y esa junta, esa alianza, es lo que va a desarrollar este país. Quiero reiterar en este punto la voluntad política para convertir los disensos en consensos. Con base en el diálogo social y la concertación que hemos promovido y que nos ha permitido llegar a acuerdos como este. Solo acordando y juntos podemos transformar de verdad este país. Por nuestra parte, seguiremos trabajando sin descanso para mantener el despegue económico que como nación hemos comenzado a sentir y haremos lo necesario para que llegue a cada hogar dominicano. Sigamos trabajando para construir un mejor país y uniendo a las fuerzas productivas y a las fuerzas laborales con acuerdos que consolidan la concertación y la coincidencia de visiones para la defensa de un país más justo, que permita nuestro desarrollo pleno y genere lo que todos buscamos, bienestar y dignidad para nuestra gente. Esa es nuestra meta y esa meta es irrenunciable. Durante esta semana, el gobierno del presidente Luis Abinader ha anunciado una medida de vital importancia y ha sido el reajuste salarial, el aumento salarial a las empresas, compañías y microempresas que existen en la República Dominicana. Un paso de vital importancia que tal como ha dicho el presidente Abinader, este es el acuerdo que hace que la política tenga sentido. Es decir, desde hacía muchos años había una distorsión en materia salarial porque el sector de las microempresas se aglutinaba como parte de las medianas empresas en el país y esto producía que las microempresas tuviesen que tener los salarios como si fuesen empresas medianas y en esto se producía una seria distorsión que afectaba a las microempresas de nuestro país y por otro lado, era justo y necesario hacer este aumento salarial conforme a la escala aprobada. Se trata, por tanto, de un hecho sin precedentes en la historia reciente de la República Dominicana sobre todo en el marco de las relaciones tripartitas que se vinculan en el Comité Nacional de Salarios que abarca al sector empresarial, al sector sindical y al gobierno. El hecho de que se haya aprobado la nueva escala salarial del sector privado es de vital importancia. Así, por ejemplo, las grandes empresas que antes pagaban un salario mínimo de 17.610 pesos ahora pasa a 21.000 pesos. Las medianas, que antes pagaban 12.107 pesos de salario ahora pagan 19.250. Y lo más importante es las microempresas que ahora van a pagar un salario de 12.900 pesos. Se trata, por tanto, lógicamente, de una victoria del gobierno de una victoria del sector privado que ha entendido que hay momentos en que hay que también ceder y, por supuesto, del sector laboral que probablemente estaba pensando en otros porcentajes y también han cedido para lograr este acuerdo. Por lo tanto, mis felicitaciones, en primer lugar, al presidente de la República, Luis Abinader, por haber tenido este liderazgo importantísimo en esta materia. Y, en segundo lugar, al ministro de Trabajo, a Luis Miguel de Camps, quien, trabajando como una hormiga silente, logró hacer este acuerdo que ha sido de vital importancia para todos los dominicanos. esperamos, por tanto, lógicamente, aquí no están incluidos los sectores especializados, como, por ejemplo, las zonas francas, el sector turístico, entre otros. Eso será materia de otra resolución. Pero lo importante es que la gran mayoría de los dominicanos que trabajan en el sector privado ya hoy día tendrán un elemento que les permitirá flexibilidad y comodidad en términos de los salarios mínimos que antes ganaban y que ahora han tenido un aumento importante en ese sentido. Eso se trata, un gobierno, de que piensa en la gente, que piensa en los ciudadanos. Por lo tanto, mis felicitaciones al gobierno del presidente Luis Abinader por haber alcanzado este acuerdo histórico. Por encima del promedio de la inflación, esperamos, por tanto, que en el futuro le demos el debido seguimiento a estas medidas y estaremos siempre velando por que los dominicanos entiendan y comprendan que este es un gobierno que trabaja en beneficio de la gente. Después de la pausa, estaré conversando con el distinguido periodista Jean-Michel Carruat, corresponsal del periódico Le Monde en República Dominicana y Haití sobre los hechos y acontecimientos ocurridos en Haití luego del magnicidio del presidente Jovinel Moïse.